Hola a todos, antes de que empiece el video no olvides suscribirte y encender las notificaciones para que siempre te lleguen los nuevos videos. Ahora sí, bienvenido a un nuevo video de Viteri Boxing. El día de hoy vamos a trabajar en conjunto sombra de boxeo y calistenia. Las sombras de boxeo son combinaciones específicas que les va a ayudar para que ustedes puedan utilizarlas en una pelea real. Y como sé que les encanta trabajar los abdominales, voy a hacer también una rutina de Tabata al finalizar nuestro entrenamiento. Así que empecemos. La idea principal de que practiques sombra es poder mejorar tu concentración. La base principal de la sombra es la imaginación. Si no tienes una buena imaginación, la sombra de boxeo no va a ser la correcta y además puedes perjudicar tu boxeo a la hora de ir al ring. La idea es imaginar que tu oponente lanza un golpe, lo esquivas, sacas golpes que realmente sirvan en una pelea. No sirve de nada que tú estés lanzando golpes en el mismo lugar o que en el mismo lugar lances rectos y luego uppercats y luego ganchos en el mismo lugar. No tiene sentido porque son diferentes distancias de golpes. No le puedes estar golpeando rectos a la cabeza y luego golpear uppers. Nadie tiene dos cabezas. Tendrías que golpear rectos y si quieres golpear los ganchos, acercarte, golpear los ganchos que tengan coherencia. Luego salir para atrás para golpear los rectos. Todo tiene que ir con coherencia. Pero lo más importante es poder imaginarte y visualizar algo. Muchas personas no tienen esa visualización cuando están empezando ni cómo imaginar a un boxeador lanzándoles golpes. Y por eso ahora quiero trabajar contigo combinaciones específicas las cuales te van a servir. Vamos a trabajar cardio obviamente cuando haces sombra y después vamos a pasar resistencia muscular cuando hagamos calistenia. Algo que es muy común que sucede en el ring. Trabajar la parte cardiovascular pero también nuestros músculos están siempre activos. Así que empecemos con el entrenamiento. Espero que te guste. Vamos. Si quieres dominar el boxeo moderno, ponerte en forma, clases completas para que las puedas hacer en casa. Anda a nuestro ring virtual en viteriboxing.com y te espero para entrenar. Uno de los errores principales cuando hacen sombra es que siempre están atacando. Por eso en el primer drill lo que vamos a hacer es trabajar nuestra defensa y contraataques. Vamos a hacer perry del jab. Atrapamos jab. Sacamos jab. Esquivamos el cross como un pullback llevando la pierna hacia atrás. La mano siempre cerrando. Regresamos inmediatamente con nuestra derecha. Luego atrapamos el gancho izquierdo de nuestro oponente girándonos de este lado. Lanzamos nuestro gancho izquierdo. Desplazamos para atrás y regresamos con un gancho por arriba. Entonces repito. Atrapo jab. Saco jab. Atrás. Derecha. Atrapo gancho. Gancho. Desplazo atrás. Y volado. Empecemos. Un minuto y medio. Listo. Prepárate para empezar en guardia. Atrapa jab. Saca jab. Atrás la pierna. Saco cross. Atrapo el gancho. Saco gancho. Desplazo atrás. Saco mi volado. Atrás. 4 golpes. Listo. Moviéndote todo el tiempo. Cabecea un poco. Si quieres frena un momento y después empieza. Girando las puntas de los pies. La mano arriba. La mano opuesta. Haciendo siempre defensa. Cabecea un poco. Respira. No te olvides de respirar. Respira. No te olvides de respirar. Listo, nos preparamos para flexiones de diamante Una diamante y una abierta Vamos, 3, 2, 1 Vamos, diamante Abrimos Diamante Abrimos el otro brazo Diamante Abrimos el brazo Diamante Abrimos Diamante Abrimos Diamante Abrimos el brazo Vamos Segunda combinación es jab Desplazamiento lateral con la mano arriba Gancho derecha Paso derecha por acá Repito otra vez Jab Desplazo Gancho derecha Paso Derecha recta Siempre con puntas de pies Empecemos Jab Desplazo mano arriba Gancho derecha Paso por abajo Derecha recta Me muevo un poco Cabeceo Pinto un poco Jab Desplazo Gancho derecha Por abajo Derecha recta Otra vez Jab Por abajo Derecha recta Cabeceamos un poco Siempre viendo al frente Respirando Jab Bloqueo Paso por abajo Derecha recta Me sigo moviendo Jab Bloqueo Paso por abajo Derecha recta Gira la punta bien En el último golpe Y recuerda hacer como una U Como una U Pasando por abajo Para poder golpear bien Cabecea Cabecea un poco A los dos lados Finta un poco Y ahora sí Dale Perfecto Vamos Muévete un poco Muévete un poco Vamos Jab Por abajo Cross Este jab Es para molestar Y cegar Listo Empezamos con surfistas Hacemos dos balazadas Y subimos a la tabla Vamos Tres Dos Uno Vamos Uno Dos Subes a la tabla Bajas de nuevo Uno Dos Al otro lado Y bajas Esto es para ser explosivo Otra vez Uno Dos Subes Trata de siempre Los dos pies En la misma línea Uno Dos Y bajas Vamos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Cambio de guardia Gazelle hook Y salgo hacia atrás Con Marco Repito Cambio de guardia Gazelle hook Y salgo hacia atrás Con Marco Empecemos Cambio de guardia Gazelle hook Y salgo hacia atrás Con cambio de guardia Cambio de guardia Gazelle hook Salgo hacia atrás Cambio de guardia Gazelle hook Marco Cambio de guardia Ahí Marco Cambio de guardia Gazelle hook Marco Cambio de guardia Gazelle Marco Mantén todo el tiempo Las piernas con buen balance Flexiona las piernas cuando llegues Cambio de guardia Gazelle hook Y Marco Siempre con el hombro arriba Vamos Cambio de guardia Gazelle hook Y hacia atrás Siempre que caigas para el Gazelle hook En punta de pie Para que puedas salir inmediatamente Cambio de guardia Gazelle hook Atrás Cambio de guardia Gazelle hook Atrás Cambio de guardia Gazelle hook Atrás Cambio de guardia Gazelle Atrás Amplio de guardia ahora super burpees super explosivos, saltas, aplaudes con aplauso y arriba, y otra vez con aplauso y subes, vamos, empecemos ahora la parte más importante para los boxeadores del abdomen que de todo momento está trabajando vamos a hacer 8 ejercicios de 20 segundos con 10 de descanso un Tabata, vamos, empecemos con abdominales empezamos con abdominales acá en 5, 4, 3 2, 1, vamos topando piernas estiradas brazos estirados tratamos de tener en contracción a todo momento ahora vamos ahora vamos de lado brazos estirados completamente piernas pegadas completamente y levantamos en 3, 2, 1 respiramos pero siempre en contracción cambiamos cambiamos de lado vamos 3, 2, 1 las manos abajo de la cadera estiramos estiramos las piernas y vamos 1, 2, 3, 4 vamos 1, 2, 3, 4 1, 2 perfecto ahora abrimos nuestros brazos subimos las piernas y vamos de lado a lado como limpia para brisas vamos 3, 2, 1 empezamos perfecto ahora nos sentamos manos en los hombros y dejamos caer hasta la mitad vamos hasta la mitad y regresamos frenamos con el abdomen levantamos frenamos con el abdomen levantamos vamos listo ahora cruzamos las piernas y vamos a hacer rush and twist que es girar de lado a lado listo 3, 2, 1 todo el tiempo con tracción soplamos cada que estemos en un lado vamos 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 perfecto vamos a hacer planchas de lado a lado vamos ahí de esta forma llevando hasta el otro lado perfecto ahora prepárate para estirar aquí mismo lo primero que vamos a hacer los abdominales empeinen hacia abajo cabeza hacia atrás mantenemos la posición puntas en el piso vamos hasta atrás tratando de topar los talones bajando la cabeza mantenemos esta posición un momento inhalamos botamos despacio rodilla izquierda adelante pierna estirada bajamos del pecho ponemos un brazo la rodilla la juntamos un poco y jalamos para estirar nuestro cuádriceps siempre con postura mantenemos un momento esta posición cambiamos de lado bajamos el pecho estiramos brazos y siempre tratamos de inflar el estómago como globo y botas y luego otra vez y botas postura pie arriba mantenemos esta posición listo ahora los dos pies juntos vamos a tratar de topar los pies recuerda que la flexibilidad es muy muy importante para que te mantengas relajado al momento de boxear para que salga más rápido sus movimientos y además para relajar tu mente llegas a tu mente por medio también del estiramiento ahora la espalda vamos a pasar una pierna por arriba y giramos completamente cambiamos vamos al brazo y en este caso si te está gustando la clase ya sabes dónde encontrar clases completas en viteriboxi.com en mi ring virtual tenemos clases con exceso ilimitado para que vayas a revisar el tríceps vamos al otro lado tríceps cuello hacia abajo a un lado otro lado nos vemos en mi ring virtual en viteriboxi.com si quieres clases más completas más diversas y entrenamientos más completos vamos vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!